Hola, buena tarde. Mi nombre es Blanca Budiel Hernández. Estoy participando para la elección señorita Comisaría 21. En esta ocasión estoy representando a la estación 21-1 Juteapa. Los invito a que le den like a nuestra página. Gracias. Hola, buena tarde. Mi nombre es Joely Daniela Cardona Bondelez. Estoy participando para la elección señorita PNC Comisaría 21. En esta ocasión represento a la estación 21-2 Asunción Migo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Helen Angelita Marroquín. Tengo 20 años. Estoy participando para la señorita Comisaría 21. El cual represento a la estación 21-4 Jalpatahua. Espero se la pasen de lo mejor y tengan bendiciones. Gracias. Hola, mi nombre es Karelin Vázquez Pajardo. Estoy participando para ser la representante de la Comisaría 21. Me siento honrada de representar a cada uno de mis compañeros de la estación 21-5 Moyura. Buenas tardes. Que se la pasen de lo mejor. Gracias.